Mi nombre es Videlis Francis, reina de la 30ª Feria de la provincia de Colón. Este año cumplimos 30 años y quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen desde el día 30 de marzo a 10 de abril en los terrenos ubicados en el corregimiento de Buenavista, Colón, donde habrá mucha diversión para todos los gustos. Recuerden, desde el 30 de marzo a 10 de abril.